Estamos con Magalí Toribio, Vice Ministro de Turismo de República Dominicana. Bienvenida Argentina, bienvenida FIT. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Realmente muy contenta de estar nuevamente en Buenos Aires. Me fascina venir a Buenos Aires y siento que a los argentinos les gusta mucho República Dominicana y hacemos mucha... nosotros le decimos liga, pero es que nos llevamos bien, definitivamente. Evidentemente, yo creo que para los argentinos pasa exactamente lo mismo. No todos han tenido la suerte de conocer República Dominicana y su gente, fundamentalmente su gente por su calidad de servicio. Pero bueno, yo estoy pronto a ir a Punta Cana, así que creo que voy a poder vivenciar todo esto que en realidad encierra República Dominicana. Contame cómo fue esta actividad que desarrollaron aquí en Argentina y cómo, bueno, se preparan para recibir la gente que estuvo consultando aquí. Mira, definitivamente Argentina es el primer mercado emisor de turistas suramericanos hacia la República Dominicana. El año pasado recibimos más de 100.000 turistas argentinos en nuestro país y este año solamente al cierre del julio ya 68.000 turistas argentinos habían visitado nuestro país. Nosotros aquí en la FIT venimos cada año, tenemos muchos años ya diciendo presente la República Dominicana. Sin embargo, este año estamos muy contentos porque hemos tenido muy buenas reuniones, estamos muy a la expectativa del crecimiento del mercado. Los turoperadores todos nos han expresado su complacencia, están muy felices con lo que ha sido el desarrollo del mercado. Y bueno, ahora tenemos dos vuelos nuevos directos de Aerolíneas Argentina que van a Punta Cana a partir del mes de enero, que nos ayuda bastante ya a las conexiones regulares que teníamos hasta la fecha. Así es, bueno, yo con Olga muchas veces aquí hemos trabajado en conjunto informando y desarrollando sobre lo que ustedes ofrecen. ¿Qué alternativas nuevas se pueden encontrar? Porque ustedes permanentemente están renovándose. Mira, la estrategia de mercadeo de la República Dominicana para este año y para el año próximo es dar a conocer más allá de sol y playa. Es que la gente sepa, el turista sepa que nosotros, que en República Dominicana tiene una serie de opciones, tiene cinco destinos. Lo hemos definido como cinco, la verdad es que son mucho más de cinco. Pero ya preparado así para recibir turistas, tenemos Punta Cana que todo el mundo conoce, tenemos Puerto Plata que es en la zona norte donde se destaca mucho por la aventura. La gente le fascina, sobre todo a la gente joven le fascina Puerto Plata. Tenemos Samaná que todavía tiene muchas playas vírgenes y donde la naturaleza es inigualable, playas vírgenes, exuberantes. Y luego también tenemos la Romana que es un destino un poco más para la gente que le gusta el golf y para la gente que le gusta todo lo que es el estilo. Romana es definitivamente un destino con mucho estilo. Es Santo Domingo que es la ciudad capital, que es la primera ciudad del nuevo mundo, donde hay mucha historia y donde además ahora es una ciudad muy cosmopolita, donde tenemos una variedad de compras, de centros comerciales, de modernidad, que la gente se sorprende cuando llega a nuestra isla y dice, no sabía que Santo Domingo era así. Entonces nosotros le invitamos a que conozcan mucho más de Punta Cana, que vayan a Punta Cana y tomen el sol, pero que vayan a Santo Domingo y vean un poco de la historia y caminen un poco la isla. No es tan pequeñita, son 48.000 kilómetros cuadrados, donde definitivamente si vas a Samaná te vas a encontrar un destino diferente a Punta Cana. Punta Cana diferente a Santo Domingo. Pero realmente lo que queremos es que el que ya fue a Punta Cana, pues vaya a otro destino. Bueno, la idea es comenzar por esto, por una invitación, pero desde ya que va a quedar como materia pendiente lo que decías, porque me interesa fundamentalmente la tradición, la historia, la costumbre, los hábitos, y ustedes en Santo Domingo tienen una cuna de todo ello y creo que es fundamental conocer. Claro que sí, Santo Domingo es una ciudad que ofrece mucho, inclusive hay mucha gente que quizás no conoce nuestra historia, y nuestra historia nos hace diferente a cualquier otra isla del Caribe o a cualquier otro destino dentro de América. Tenemos la primera ciudad del Nuevo Mundo, la primera calle, la primera iglesia, la primera catedral, y así sucesivamente, pues es una ciudad donde vas caminando, tiene la ciudad colonial, la ciudad más vieja, pero que se mantiene muy al día con todo, muy cuidada, de hecho fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y luego tienes la ciudad moderna, donde vas a tener los mejores centros comerciales, los mejores edificios, es decir, que hay un contraste bastante bueno. Bueno, realmente magnífico y creo que la gente que nos está viendo y viendo las imágenes que estamos acompañando a esto, ya estará pensando en República Dominicana para sus próximas vacaciones. Buena estadía aquí en los días que te queden en Buenos Aires, y nos estamos encontrando y fundamentalmente compartiendo la amabilidad y la calidad del servicio de ustedes. Muchísimas gracias y los esperamos a todos en República Dominicana, que definitivamente lo tiene todo. Muy bien, y con compartiendo, allí vamos entonces. Gracias.